¿Qué pedo perras? Clasificatorias México 2021 Dominic contra RC una rivalidad histórica en el freestyle mexicano que está decantada la balanza muy muy a favor de Dominic, creo que ha ganado no sé, cuatro batallas como mínimo RC así que RC tiene la revancha por fin la revancha que tanto esperaba así que vamos a ver Dominic contra RC el azar los ha reunido ¿Qué pedo con el Tesla? ¿Por qué se copia todo lo que digo? Mira ese Dominic centrado centrado se viene, se viene Más... ¡Noooooo! ¡Mascota! ¡Mascota, güey! No, güey, ¿por qué se le hizo? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Imagínate que vamos a hacer tema ¡Más, güey! ¡Más, güey! Esto empieza a 3, 2, 1, 0 Llega el de Guerrero haciendo que todos estos raperos con negocio se queden ya con miedo bien saben lo que me pusieron me pusieron mascota y el favorito de mis perros ¿Entiendes? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nice! ¡Muy bien! ¡Sí, cabrón! ¡Vale! ¡Gran minuto, gran minuto! ¡Muy constante! Creo que solo patinó un poco en este último patrón, como mencionó Tesla. Y en el penúltimo, la del colmillo se me hizo como, no sé, a diferencia de las demás, como no tan sobresaliente. Pero tuvo cuatro patrones muy buenos. Así que, complicado, complicado para RC. Y me da gusto ver a Dominic tan centrado, dejándose caer como él lo sabe hacer. ¡Qué chingón! Y ahora viene el señor RC con oficina. Sí, güey. Me acostumbraba a ver a Dominic también. Por aquí lo vi súper fino, güey. Tres, dos, uno. ¡Ey, ey! A ver, ¿qué pasa? Yo soy el quemado afakas. En esto te arrasa. Vas a morir igual que las masas. ¿Sí? Dime, ¿para qué me trajeron esta terraza? Si soy como en el home office, le ganaría desde casa. Asa, tú creías que en esto tienes las rimas. Imagina, soy Iman, soy la máxima rima en Iman. Tienen que entender que yo soy la vita a Silina porque me rifo en taller en casa y hasta en oficina. Uuuuuuuhhhhhhhhhhhh. Vález, jajajaja. Yo vengo por ese título, lo mínimo viene improvisando y lo clavo al tímpano. Tíralo, te sientes el mejor con títulos. Cualquier oficinista te tagaría en su cubículo. Mira, soy el cabrón que siempre lo pone honestamente. Soy el que dispara como revolver. Tienen que entender que en oficina rifo el doble. No estoy a las impresoras, pero causó impresiones. Sí, güey. Es cuando el RC es obvio No necesito escribirlas y trajer el folio No necesito escribirlas en el escritorio Para dejarte en mi leche Como a las galletas Oreo Hoy voy a ver cómo soy mejor Ellos ya saben que si quiero Se entretiene Empecé desde abajo igualito que tu conserje Y mírame hasta arriba Ahora soy el jefe ¡Qué bien rapea El señor RC carajo Y cómo rapea el señor RC Muy muy bien Se pasó de verga Y los veo parejos A los dos la verdad que sí Creo que en golpe estuvo un poquito En cantidad creo que Dominic pegó más Pero tenemos que meter el balance de RC Y los pondría parejos A lo mejor el Dominic un poco por arriba Pero muy muy pegados Y muy bien los dos Está muy fuerte Esta batalla no la elegimos Los MC elegieron a Darío Por los protocolos Y el RC yo no me considero A ver que no es un rival En esta mierda se tomará la ligera Y mira nada más Pasé de improvisar en esta esfera Estar en los vagones Y contar esas monedas A contar con pocos amigos Y mucho en la cartera Vale Ufff El RC, la terapia Te dejó como playera Muy triste El RC parece No cal Dominic Pero vengo a hacer leyenda Al estilo de Prodigy Porque cuando improviso Es grande como Moby Dick Moby Dick En esta movie Me dicen Record Cholice Ufff entonces vas a ver que yo salgo desde la nada hoy es como quebrándote esa espalda para que el de acapulco se lance de la quebrada bien yo no soy más pero voy en gótico yo soy el cabrón que viene matando el micrófono soy el sólido el bolito hoy te sacaré todos aquellos para como drácula en tu órgano tocarlo tengo demasiado hoy este nuevo rc llega muy filoso a la red bull nacional yo creo que se iba a quedar a lo que hizo le está dando muy bien y aparte como red bull es un formato que no es tan específico con lo que puntúa y lo que no puntúa es más como por sensaciones siento que el rapeo de rc le beneficia demasiado porque todo el tiempo te hace ver que está pasando de verga y eso es un arma muy muy filosa así que cuidado con el señor con el señor peligro para esta nación es que sí yo yo a ver a ver tú que me vas a decir si todos saben bien que en mex yo te curtí gracias es lo que tú eres en el free estoy orgulloso por las palizas que yo te di entiéndelo por eso es que eres un maricón un bocón siempre se nota tu frustración siempre andas hablando el montón pero yo siempre llego y a ti te utilizo de escalón y eso debe de doler que tú creas tener nivel y que no te valoren como tú piensas merecer claro que eso te debe doler no te queda más que juzgar lo que nunca pudiste ser yo pongo el micrófono y acelero corazones si tú y me ganas estas son exhibiciones yo te saqué nueve veces de nueve competiciones yo voy a ganar porque sabes que lo hago siempre de un modo muy cruel la gente ya sabe que esto es como navidad porque el día de hoy va a ganar papá no él bien 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 muy bien andan en fuego estos señores andan en fuego andan calientes estamos viendo un batallón yo creo que el más disfrutable de los que hemos visto el día de hoy muy diferente y se viene el 4 por 4 y eso los hace fuertes porque es como sabes que yo no me voy a meter en lo tuyo qué pedo con el Johnny van a andar a lo que venimos dame esa ronda dame esa ronda ya a lo que venimos baby ahhh ey 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 tazo 3 2 1 rap 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 16 16 17 19 y el día de hoy red bull te va a cobrar hasta el masiva hasta el iva pero al final tú ya no traes ya ni le caes tú nada más presumes que haces freestyle pero no lo hace no es verdad nada más hace barras y referencias porque ya no sabe cómo hacer punchlines un idiota toma nota a mí no me matará la moda hoy idiota ven a ver como si yo quiero si te pego como si fuese una bota y quiere tirarme él siente que tiene unos músculos gigantes claro que con sus músculos quiere romper madres me recuerda bob esponja con sus músculos inflables entonces ven a ver que queda bombas que detonan en tu jeta como de alcaeda si mata la droga a ti ya tu carrera si yo soy pop tu patricio te mata la piedra te mata la piedra pero checa esta huella y no te mató la piedra pero te mató la estrella bien me mata la estrella ojo ojo réplica deluxe al micro él dice de que me utiliza de escalones lo que dijo no hables del escalón porque la pierdes en el quinto ok ya puede entonces no presumas que ya eres internacional si todavía te cagas de miedo cuando me ves llegar cuando me llegas llegar entonces se redes con calabra porque no es mala a la próxima es igual ya lo vieron y si quieres yo te ayudo podrá ser el segundo mientras sea el número uno no puedes hablar de uno si te traje el comodín porque eso es lo que tiene yo agarro la cadena es mutación de la dn ok gran gran batalla al fin al fin terminaron gran batalla y estuvo muy buena fuera de ese round a capela que no estaba previsto y aparte no se escuchaba muy bien porque estaban diciendo puras pendejadas estos niños pero no mames pinche batallón a la verga wey yo creo que al final el rc si se terminó como dejando muy en claro que viene en un gran momento y fue como a ver carnal va a ser así pum 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 pero aún así el dominic se aferró y en los otros dos rounds los veo muy muy parejos y yo creo que ambos hicieron méritos suficientes para estar en la nacional sin ningún tipo de problemas a no ser que los que faltamos todos le demos como no sé como asesino fusionado con chuti yo creo que van a estar presentes y qué gran batallón de ambos me gustó me gustó un chingo chau